Me quedó un poco de la pintura mágica que usé para hacer esta araucaria, así que quise hacer otra tarjetita. Pero en este trabajo empecé pintando todo el fondo con la cúrcuma, o sea, al revés. Y después todo el dibujo lo empecé a hacer con el agua con bicarbonato. Empecé haciendo como unas estrellitas, después hice un planeta, una estrella fugaz. Y cuando estaba haciendo mi firma con negro me di cuenta que quedaba muy bien el negro en este color. Y al dibujo le faltaba bastante todavía, así que se me ocurrió hacerle un delineado. Y creo que fue la mejor decisión que he tomado. Y miren qué bonito que quedó, chicos, a mí me encantó. Quiero que me digan cuál les gustó más, si el de los planetas delineado o el de la araucaria sin delinear. Los leo, bye.